Como dije recién, esta curva descendente, poder bajarla es importante. Como todos saben, tenemos ya solamente 26 casos activos, entonces porque se ha venido trabajando, la gente ha venido aislándose, cumpliendo los 14 días de aislación para poder salir mucho más rápido, contando la gente y diciendo todos aquellos contactos estrechos, los positivos de todos aquellos contactos estrechos, entonces poder llegar, poder aislar. Eso es, bueno, realmente la gente que está tomando conciencia y ha tomado conciencia en lo que es el virus, y bueno, sí también estar en estos momentos trabajando en protocolos y hablando por todo lo que viene, por lo que vos dijiste, que todo lo que viene, que bueno, que todos tenemos esa necesidad, necesitamos estar con nuestra familia, necesitamos pasar tiempo de unión que lo teníamos y que lo tuvimos que dejar por todo lo que nos ha sucedido. Entonces, estamos trabajando para eso, ya venimos trabajando también con la iglesia, con el Padre Risi también, por esto de que también vienen las comuniones, entonces cómo vamos a trabajar, sobre qué protocolos vamos a trabajar. Y bueno, la gente está en esto, todos trabajando en conjunto para poder llegar a poder tener esa fiesta y poder cumplir con todos los protocolos para que no tengamos ese contagio que es el que no queremos, como tuvimos en algún momento, por estar en esto de concentraciones. Entonces, bueno, pero se está trabajando para poder llegar y que todos puedan pasar la fiesta y puedan tener alguna, o sea, también con el Ministerio de Educación, que estamos esperando protocolos para cuanto a colaciones y todos los que están aquellos fines de ciclo, que tenemos que trabajar en conjunto para poder ver qué posibilidades hay para poder hacer algo con todos los jóvenes y con todas las finalizaciones lectivas que hay. Así que bueno, se está trabajando y eso es lo bueno, ¿no? Claro, yo me imagino que ustedes tienen que trabajar en dos etapas. Una parte, como vos decías, los protocolos, qué sé yo, se hace, por ejemplo, en la iglesia, bautismo, comuniones para tantas personas, pero después tratar de evitar que haya fiestas para mucha cantidad, las colaciones, se hacen las colaciones, se hace el acto, pero no hagan baile. Y así es medio complicado regular las dos cosas. Exactamente, porque todavía tampoco de la provincia, y sobre todo del Ministerio de Educación, tenemos un protocolo en cuanto a esas actividades. Entonces estamos trabajando nosotros viendo la posibilidad y cómo es nuestra ciudad para poder trabajar en conjunto con la provincia y decir, bueno, Maquena puede ofrecer esto, nosotros podemos ofrecer esto para que tampoco, es lo que dijiste vos, tengamos un baile. Entonces, bueno, eso es lo que se está trabajando y estamos esperando que, bueno, que de la provincia empiecen a enviarnos los protocolos o cómo vamos a direccionar y si tenemos que direccionar los intendentes. En cada localidad, ¿no? Claro, qué complicado por ahí las fiestas clandestinas, porque por ahí cuando te pasan algún dato de alguna fiesta clandestina, se trata de trabajar en eso y resulta que después van a otro predio o con otra actividad en otra zona y hay que volver a llegar, ¿no? Y sí, porque, a ver, nos pasó con cumpleaños, con fiestas juntadas sociales, más de 10 personas que todavía no están permitidas en las juntadas sociales, en las juntadas familiares, pero bueno, hay una situación que también en esto, hay que decirlo, estábamos acostumbrados, nuestros hábitos eran esas formas de tener nuestras fiestas y se nos cortó y no se pudo festejar un bautismo, no se pudo festejar un cumpleaños de 15, no se pudo festejar un casamiento, ¿no? Entonces eso también hace de que también la gente en esto hay que acompañarnos entre todos, estamos cansados, llevamos, vamos a cumplir un año en marzo y bueno, esto nos ha cambiado un poco, pero bueno, yo creo que todos podemos poner un esfuerzo un poquito más y ir acompañando para que si realmente va a salir la vacuna en estos meses podamos, es un tirón más, siempre digo, es un tirón más para poder acompañar y seguir que una vez que pueda ser que tengamos la vacuna y que bueno, eso nos alivie en cuanto a la prevención y en cuanto a todo lo que es el cuidado de adultos mayores, mujeres con embarazos mayores de 3 meses, aquel que tenga una patología, porque en definitiva lo que tenemos que cuidar es eso, quienes lo tuvimos, sabemos lo que es, quienes hemos podido pasarlo al virus, pero también tenemos que saber que hay gente, hay gente adulta, hay gente con patologías, gente que no lo pasa bien y que termina muchas veces en fallecimientos de muchas personas que ya conocemos y sabemos, así que ese es el cuidado que tenemos que lograr, ojalá la vacuna venga, ojalá que podamos anticiparnos a todo esto.